Hola mi gente, le tengo una nueva información de Revista Semana. Atención, Fiscalía pide medidas de aseguramiento contra los ex directivos de la UNGRD por escándalo de corrupción. Schneider Pinilla y Olmedo López solicitaron que su sitio de reclusión sea una guarnición militar. La decisión será del juez. 3. Casi ningún procesado en una investigación penal insisten en una medida de aseguramiento en su contra. Pues fue justamente lo que hicieron Schneider Pinilla y Olmedo López, los dos ex directivos de la UNGRD imputados por un millonario escándalo de corrupción. 4. La Fiscalía hará la solicitud formal de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de los dos ex funcionarios y del contratista de la entidad, Luis Eduardo López. 5. Será una audiencia ante un juez de control de garantía, donde presentarán los elementos de prueba para argumentar la necesidad de mantener detenidos a los ex directivos. Previamente, el ente acusador hizo la apuntación de cargo en contra de los funcionarios y el contratista advirtiendo que todos integraron una empresa criminal que nació en la unidad UNGRD y que se apoyó con los altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. 6. Todo con el ánimo de direccionar los contratos y elegir a dedo los contratistas. 7. Otros servidores públicos y contratistas de la UNGRD para la gestión del riesgo de desastre. 8. Otros particulares, entre los cuales tenemos al señor Luis Eduardo López Rosero, empresario contratista representante legal de la empresa Luque SAS y que por interpuesta a personas dirigidas y controladas materialmente más de 30 empresas. 9. Entre los salpicados aparece el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, de quien según la Fiscalía se logró establecer su presunta responsabilidad en la coordinación de los contratos que salían de la entidad y los contratistas que se ganaban los millonarios proyectos. Fue una afirmación hecha por la misma Fiscalía. 9. Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavida, asesora del ministro y Esneider Pinilla, el direccionamiento de contrato para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca, Carmen de Bolívar, Bolívar, en las cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso. 10. Durante la imputación de cargo también apareció el nombre de Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y también de la Dirección Nacional de Inteligencia, según la Fiscalía. 11. El direccionamiento de los contratos y la entrega de soborno fueron instrucciones de estos altos funcionarios y amigos del presidente Gustavo Petro. 11. La entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara Andrés David Calle, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento de Presidencia de la República, DAPRE, dijo la fiscal en la imputación. 11. Con la imputación hecha, la Fiscalía advirtió que lo único pendiente era argumentar la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad, que fue fijo para este miércoles 7 de agosto, día festivo, y cuando justamente el presidente Gustavo Petro celebra la mitad de su mandato. 12. Será en esta audiencia donde se conocerá el material probatorio que se tiene en contra de los vinculados. 13. Gracias a mi ente por escuchar esta información. Nos vemos en el próximo video. No se lo olvide suscribirse y darle un like. 14. Gracias a mi ente por escuchar esta información.